En primer lugar hago un llamado a todos los propietarios de vehículos a que cuando son víctimas de robo de sus unidades vayan a asentar su denuncia en Deprove. Deprove ahorita está trabajando como debe de ser y la autoridad policial me ha manifestado que haga el llamado a los propietarios de vehículos que asienten su denuncia correspondiente y ya no paguen más cupos. Lo que el sindicato taxista va a estar organizando ya porque estamos en conversión con los propietarios de vehículos para hacer una protesta en el INPE porque propietarios de vehículos manifiestan que como a las 11 de la noche delincuentes del penal de Cambio Puente lo llaman vía Nextel para que vayan a pagar el dinero de la extorsión allá en el mismo penal. Claro, el pago es de día, pero la pregunta es cómo entra un Nextel dentro del penal de Cambio Puente. También vamos a protestar contra la fiscalía y contra el Poder Judicial. ¿Cómo ha comprobado usted cerca de estos cupos que se pagan en Pendergán? Son muchos propietarios de vehículos que los conozco, que me dicen hermano, me dicen los robos de vehículos se siguen dando. Otro, aparte de eso, que pagan cupos, otras personas, otros dueños, mejor dicho, no prefieren por arriegar, pagan una mensualidad. Dos soles diario por cada vehículo. Y otros propietarios dicen... ¿De comités o taxistas? No, taxistas, solamente estoy hablando de taxis. Y otros propietarios de vehículos dicen que le han robado su unidad y han tenido que pagar al mismo, ir a pagar al mismo penal de Cambio Puente. ¿Cuánto pagan por un taxi? Taxi de 2.500, 3.000 soles. ¿Por un station, auto de comités? 4.000 soles, un station. Ese es lo que piden ellos. ¿Y todos los pagos se hacen en el penal? Todos los pagos se hacen en el penal. ¿Cuando pagas un cupo, el cupo diario es de cuánto? Dos soles diarios. Se está hablando de 60 soles mensuales por cada unidad de vehículo. ¿Cómo se diferencian de estos que pagan cupos de los que no pagan? Es que en el interior tienen una calcomanía. ¿Qué calcomanía? ¿Cómo se diferencian? ¿Cómo qué? Bueno, yo he visto ahí el chatuaro. ¿Chatuaro? Y hay otros también. ¿Y todos los pagos se hacen en el penal? Bueno, de los cupos, tengo información que lo cobran ciertas personas. ¿Qué miedo van a tomar ustedes? Ya, nosotros como sindicato taxistas, ya, vamos a organizar entre dos semanas, estaremos yendo al penal de Cambio Puente a protestar allá con una flota de vehículos de taxis. También, antes de llegar allá, vamos a protestar contra la fiscalía y contra el poder judicial, con algunos jueces corruptos y algunos fiscales corruptos, que con pruebas, ya, estarían demostrando, dando indicios que hay actos de corrupción. Porque como a un delincuente, ya, que lo capturan, los taxistas, lo llevan a la Comisaría de la Libertad con pruebas y todo, al día siguiente el fiscal está dando orden de liberarlos. Esto no debe ser así. Hay indicios de que hay actos de corrupción allá en el penal.